Las lágrimas de las sirenas Las sirenas tenían el poder de cambiar el curso de la naturaleza, pero Neptuno, el vigilante dios del mar, se los tenía prohibido. Una noche, una goleta devastada con las velas rasgadas y los mástiles agrietados luchaba por encontrar la seguridad de una cueva, conocida en la isla de Netoca, de la isla San Juan. El buque estaba familiarizado con la sirena que nadaba a su lado y quien había resistido muchos cruces con el barco y su capitán. Cuando el barco fue azotado por la violencia del viento, el capitán perdió el control del timón, cayendo peligrosamente en la mar embravecida. En un instante, la sirena calmó el viento y domesticó las olas, cambiando el curso de la naturaleza y salvando la vida de un hombre al que había llegado a mar desde lejos. Por su acto impetuoso, Neptuno desterró a la sirena a llorar en las profundidades del océano, condenándola por toda la eternidad a nunca más subir a la superficie o nadar de nuevo con los barcos. Desde ese día, sus lágrimas brillantes bañan las playas de Nueva Escocia y todas las costas del océano como cristales de mar. Tesoros cristalinos en mágicos colores del océano, como un eterno recordatorio del verdadero amor. También se dice que las piedras preciosas llamadas aguamarina son en realidad lágrimas de sirenas ocultas en la tierra. Si te gustó, suscríbete y comenta. Un fuerte abrazo, Jensi.